Hola mis amores, bienvenidas nuevamente a este su canal Si eres nueva y estas pasando por aqui por este canal y te topaste con esta dulzura de mujer Pues nada mi amor, yo te invito a que te suscribas y forme parte de esta familia Ah chicas y aquellas que han llegado nueva, les invito a que participen en un sorteo Que tengo aqui en el canal, ahi en la cajita de informacion o por aqui Le va a estar apareciendo Y este video es en colaboracion con una cubana super chula Y es mi ahijada Giselle Ulloa Y si alguna no la conoce pues miren un videito aqui para que la conozca Hola hola chicas que tal como estan? Bienvenidas a mi canal Pues yo me presento si no me conocen mi nombre es Giselle Ulloa Y les invito después que terminen de ver este video con mi hermosa madrina, mi cauli Se pasen a mi canal para que vean mis paletas, mi top 5 de paletas favoritas que las adoro Y tambien las invito cordialmente a que participen a los sorteos que hay abierto en el canal Sin mas, muchas gracias mi cauli por invitarme en este colaborativo Y nos vemos hasta un proximo encuentro Bye! Y ella es Giselle, pasen por su canal, ella tiene un sorteo super super chulo en su canal Asi que pasense por alla Y si tu vienes a este canal, del canal de Giselle Pues te doy la bienvenida, tambien tengo un sorteo en el canal Asi que pasate por ahi, en la cajita de informacion lo voy a dejar O por aqui te va a estar apareciendo O por aqui, no se, por donde ese dia se me ocurra Va a estar apareciendo la imagen del sorteo Suscribete Y nada, yo espero que formes parte de esta familia Y vamos a empezar con este video Y decidimos las dos Estuvimos hablando, porque no hemos hecho amiga Y estuvimos hablando de que las dos somos amantes de las paletas Chicas, yo soy amante, amante de las paletas A mi no me gustan las sombras individuales Mi esposo dice que tengo muchas Yo encuentro que no, son muy pocas las que tengo La verdad, sinceramente se lo estoy diciendo Pero esas que tengo yo las amo Quisiera tener muchas mas Pero es que son muy caras Muy caras chicas Pero voy a empezar a mostrarle Chicas y la primera paleta que les voy a mostrar es esta Esta paleta es una de mis favoritas Aunque hay algo que no me gusta Y es su empaque Y le voy a decir porque Y es que como, yo no se si ustedes pueden ver ahi Que ya tiene como unas manchas Yo le he untado desmaquillante y todo Y no se le quita Entonces eso no me gusta Porque me gusta ver que mi paleta Estén limpiecita y bien bonita Chicas, esta paleta no es de sombra Aunque la demás que le voy a mostrar Si, pero es una de mis favoritas Porque es una paleta que trae varios rubores Esta paleta es de V.H. Kochmeri Y no tiene un nombre Simplemente se llama 10 colores Este, eh, de colorete o rubor Entonces este me vino así roto Desde el día que lo compré Me vino así Pero me encanta porque tiene varias tonalidades De rubores Y son rubores que algunos de estos Lo he usado como colores de transición En alguno determinado En algún determinado momento Para maquillarme O como sombra Porque tienen muy, muy buena pigmentación Oh chicas, me olvidaba decirle Que cada uno de los precios de la paleta Le van a estar apareciendo en la pantalla Porque de algunos no me recuerdo Aunque algunos son ediciones limitadas Miren chicas Esta es la segunda paleta De mis favoritas Esta es la número 2 O... No lo voy a hacer como las bases Que va descendiendo No Le voy a decir al final Cuál es mi súper, súper favorita de todas Pero esta es una de mis favoritas Me gusta porque su empaque es de metal Ustedes ya lo saben Como Too Faced hace sus empaques Me gusta que tiene un iluminador aquí Que es súper potente Me gustan los colores que tiene Me gusta porque Lo más lindo de esta paleta Es que cuando tú la ves Tú piensas en romance Ella es una paleta muy romántica No solo por los corazoncitos que tiene Sino también por su olor a chocolate Y también por las tonalidades De sombras que trae Esta paleta a mi me encanta Y es una de mis favoritas Y la tercera paleta que le voy a mostrar De mis favoritas Es esta Y es la Beauty Killer de Jeffree Star Que por cierto Ya tiró la O creo que sale En estos días Si ya no salió La segunda versión de esta paleta Que uff Estoy así luchando Porque la quiero Y no la quiero Bueno chicas Es esta Sus colores son preciosos Trae sombra entre Satinada Mate Y Y con shimmer Con mucho shimmer Es una paleta Con una pigmentación Excelente Me encanta su pigmentación Aunque hay una sombra Que no me gusta mucho La pigmentación Pero de todas formas Ya yo tengo un video Reseña de esta paleta Que le va a estar apareciendo Por aquí Y yo espero Que vayan a verlo Y ahí vean mi opinión Sobre la paleta Y otra paleta Que es Mi favorita Es esta De Too Faced Si chicas Yo soy amante De Too Faced Tengo Dos paletas más Creo que de Too Faced Tres Tres más paletas De Too Faced Y yo las amo todas Pero Entre las de Too Faced Solamente elegí Las dos Que le mencioné Ahora Porque La verdad No sabía por cuál decidí De la de él Pero De Too Faced Pero esta paleta Yo la amo Es preciosa Me encanta Su color Me encanta Su olor Me encanta Es fascinante Es muy linda Sus colores Son muy lindos Y esta es Una de mis favoritas Esta Esta es Una de mis Super super Favorita Esta paleta Yo la cuido Con un amor Y la última paleta Que les voy a mostrar Es esta Chicas Le decía Que Le iba a decir Cuál era mi super favorita Y mi super favorita Es esta Y ustedes me van a preguntar ¿Por qué? Si yo amo a Too Faced Y no elegí Una de las de Too Faced Como mi super favorita Yo a Too Faced Lo amo Amo sus paletas Porque amo su empaque El detalle Que ellos ponen Para cada una De sus paletas Aunque a veces Algunas sombras No vienen Con la calidad Excelente Que deberían Ellos invierten Mucho en sus Empaque Y eso me llama Mucho la atención Pero esta paleta Yo la amo Por dos cosas La amo Porque su empaque Es super elegante Es un empaque Muy elegante Es un empaque Muy lindo Hasta su caja Donde vino Hasta la caja Donde vino Que es en dorado Es una caja Muy bonita Muy bien Trabajada Y otra de las cosas Por la que yo Amo esta paleta Es por la calidad De sus sombras Trae un espejo Super grande Toda esta parte De aquí Toda esta parte De aquí Adentro Es espejo Entonces Eso me Me encantó De ella Es una paleta Que pesa mucho Y la calidad De su sombra Eso es una cosa Uff Esta paleta Es de edición Limitada Ya no se puede Conseguir Pero chicas No se Si vieron El video Mio Donde yo Les mencionaba Cual eran Mis 5 bases Favoritas Y ahí Hablaba De un labial Que vino En esta linea Pues ese labial No esta a la venta Lo estuve buscando Y no lo encontre a la venta Pero si lo encontre En ebay Lo aposte Aposte por el En una subasta Y lo gané Cuando me llegue Se lo voy a mostrar Entonces chicas Y a la misma persona A la que yo Le compre El labial De Grand Stephanie Tiene la paleta También en venta Y la tiene También en subasta Entonces yo le voy a dejar Aquí debajo El link Por si alguna Quiere esta paleta Y no la pudo conseguir Como es edición limitada Pues yo le voy a dejar El link Ahí debajo Para que vean Ese vendedor Que tiene la paleta Y tiene varios De los labiales De esa De esa colección Bueno mis amores Yo espero que les haya gustado Este video Esto fue todo Estas son mis Cinco paletas Favoritas Del momento Aunque tengo Otras Pero Estas son las que me matan No se porque Siempre que voy a maquillarme A estas son las que le echo mano Sobre todo a esta Porque su pigmentación Es una cosa del otro mundo Su pigmentación Es muy 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 buena Hasta ahora Estas son mis favoritas Vamos a ver cuando lleguen otras Dentro de un tiempo Yo les renuevo El video Pero nada Chicas Yo espero que les haya gustado Mil bendiciones Para todas No olviden Compartir Este video No olviden Seguirme En mis redes sociales Nos vemos En un próximo video Mil bendiciones Para todas Y les mando Muchos 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 Besos Bye Bye